¿Por qué tú no querías? ¿Por qué tú no reclamabas? ¡Perú! ¡Aquí está! ¡Milena Cristóbal! Subiendo a Isquacruz veo el barrio Pariax ¡Ay, mi Pariaxino! ¿Por dónde estará? Subiendo a Isquacruz veo el barrio Pariax ¡Ay, mi Pariaxino! ¿Por dónde estará? Chico Pariaxino, tú tienes la culpa De haberme querido tanto sin conocerme bien Chico Pariaxino, tú tienes la culpa De haberme querido tanto sin conocerme Y esta es tu composición Omar Cristóbal Moreno Goza, 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 goza Pero qué bonito Subiendo a Isquacruz veo el barrio Guancur ¡Ay, mi Huancurino! ¿Con quién andará? Subiendo a Isquacruz veo el barrio Guancur Ay, mi Huancurino, llorando estará Chico Huancurino, tú tienes la culpa De haberme querido tanto sin conocerme bien Chico Huancurino, tú tienes la culpa De haberme querido tanto sin conocerme bien Ay, dirán, dirán, dirán Ay, huancurino, 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 huancurino ¡Qué rico de riso! ¡Ahí está! ¡Conocido cajas! ¡Vamos! ¡Robert Méndez! ¡Nos vamos por Palma Filco! ¡Arriba! ¡Cómo se luce el arma! ¡Y un libertad! ¡Y familia! ¡Nos vamos en Córdoba, Argentina! ¡Esto es el marco musical! ¡Los enamorados del escenario! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuentita! 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 ¡Como se luce! ¡Como se siente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!